Soy Mireia Badía, CEO de Broly y en nombre de todo el equipo de Barraves Attitude Academy os doy la bienvenida a este servicio que ha lanzado Barraves.biz para daros apoyo a todos vosotros en vuestros procesos de digitalización. Hoy continuamos con las formaciones con este webinar sobre la financiación alternativa para pymes. Comenzamos. Bueno, no sé si habéis oído hablar un poco como introducción sobre la economía colaborativa o el sharing economy. Esto es un nuevo modelo que surgió para compartir e intercambiar bienes y servicios a través de plataformas digitales, es decir, lo que se ha hecho toda la vida, el trueque tradicional, pero hacerlo todo a través de online. La idea es un poco el trasladar esa sensación de culpabilidad que muchas veces tenemos, por ejemplo, al comprar algo con el propósito. Se hace con cosas tan conocidas, obviamente, como Airbnb que tenemos aquí como ejemplo, donde en lugar de coger e irte a un hotel que es más impersonal, te vas a casa de un local que te abre, por así decirlo, sus puertas y te introduce un poco más en la ciudad. Esto es un poco la idea más inicial que luego ha ido generando en otras cosas, pero es un poquito de dónde parte la economía colaborativa, de compartir un excedente que yo como persona tengo, puede ser una casa, puede ser un coche, puede ser ropa, pueden ser conocimientos, con alguien que tiene necesidad de ese bien y servicio. Es cierto que la economía colaborativa surgió en un momento un poco ideal, que era un poco, sobre todo durante y tras la crisis, que ¿qué había ocurrido? Bueno, pues por un lado había decrecido muchísimo la confianza en el mundo tradicional corporativo, esas marcas que teníamos antes en la cabeza que pues tanta seguridad nos daban, de repente ya no nos generaban necesariamente esa sensación. Además había una alta tasa de desempleo, lo cual quería decir que la gente tenía que buscar formas de ahorrar dinero o incluso de ganarse un dinero adicional. La tecnología por supuesto era más accesible para muchísimas más personas y además los principales impulsores de esta economía fueron precisamente los jóvenes, ¿no? Lo cual hizo que el crecimiento anual pues se disparara. Y fueron surgiendo diferentes plataformas, de las más conocidas pues obviamente Airbnb o BlaBlaCar donde compartes tu coche, ¿no? Pero también han surgido opciones para compartir, como decía antes, tus conocimientos, tu ropa, incluso tu dinero, ¿no? Hay siempre un porcentaje de personas que pueden tener un excedente de dinero y otro porcentaje que pueden necesitarlos. Y ahí es donde surge el crowdfunding o la financiación en masa, financiación participativa, ¿no? ¿Qué es? Bueno, pues es el trabajar juntos, el que muchísimos pequeños mecenas o inversores o como le queramos llamar, te ayuden a conseguir el dinero u otros recursos pues para un proyecto determinado, para una empresa, para una persona. Al final la clave es precisamente el crowd, ¿no? El funding que es obviamente la financiación, pero el que se haga entre multitud de pequeños inversores. El crowdfunding, bueno, pues tiene muchísimos antecedentes, todo depende a quién le preguntes, pero por ejemplo Extremoduro dice que ellos ya hicieron crowdfunding en su día, puesto que en los 90 necesitaban sacar un disco y no tenían dinero pues para financiar todo lo que era la producción. Entonces, bueno, se fijaron en que igual que los chavales en el instituto vendían papeletas, pues que ellos podrían hacer, para irse de fin de curso, pues que ellos podrían hacer lo mismo precisamente pues para sacar su CD, vender papeletas para que cuando tuvieran ese CD pudieran dar a los compradores, ¿no? Les pudieran dar su CD personalizado. Y de esa manera consiguieron financiar su primer disco. Y bueno, este es el crowdfunding que digamos el que todos más conocemos, ¿no? Que es el que yo doy un dinero y a cambio pues obtengo una recompensa. Pero a lo largo de los años han ido surgiendo diferentes tipos de crowdfunding que en común tienen la financiación en masa, pero la diferencia es lo que ese inversor o mecenas obtiene a cambio. Y os voy a contar un poquito los diferentes tipos de crowdfunding y cómo os puede servir para el momento en el que esté vuestra empresa. El crowdfunding basado en donaciones, pues la propia palabra lo dice, ¿no? Al final aquí lo que se tiene a cambio es el hecho de sentirse bien por haber contribuido de forma altruista en una causa en la que crees, ¿no? ¿Para qué está dirigido? Hombre, pues sobre todo para ONGs, para personas con causas sociales muy concretas que necesitan financiación y para la investigación. Sobre todo es para estas cosas, ¿no? Bueno, en este tipo de crowdfunding las plataformas no suelen estudiar el proyecto sino que tú simplemente lo lanzas y, bueno, suelen hacer un filtro de que no sea un fraude pero poco más. No se cobra por la publicación pero sí se cobra por éxito. Por ejemplo, pues un 4% sobre el importe del coste de la tarjeta y sobre el importe recaudado, ¿no? Se suele, como digo, va por éxito. Si no consigues el dinero no tienes que pagar nada. Y, pues para los mecenas, pues tiene obviamente unas deducciones fiscales que la plataforma te suele ayudar a conseguir, o sea, a gestionar, ¿no? De manera que tú te puedes olvidar de esa parte. También han conseguido financiación de esta forma políticos, como es el ejemplo de Obama. Obama en su campaña del 2008 utilizó el crowdfunding para financiar una gran parte de esa campaña y fue todo un éxito. Bueno, aquí en España, en medida más pequeña, hay otras organizaciones políticas que también lo han utilizado. Luego está el crowdfunding basado en recompensas, que probablemente es el más conocido de todos, ¿no? Es aquel en el que, como digo, pues tú das un dinero y a cambio puedes obtener una recompensa que puede ser, por ejemplo, en el caso de Extremo Duro, aunque no era un crowdfunding todavía pero era algo parecido, pues el CD, si es un autor de libros, pues un libro, si resulta que estás financiando una obra de teatro, pues ir a esa obra de teatro, pero además, dependiendo de los importes que pongan, pues tu recompensa es mayor o menor. En cuanto a empresas, esto pues sobre todo funciona para proyectos culturales, pero también con startups que tengan productos muy tangibles, es decir, por ejemplo, saco unas zapatillas, ¿no? Tengo las zapatillas diseñadas y en lugar de hacer una compra enorme de zapatillas y jugármelas sin saber si las voy a vender o no. Una forma de saber si hay interés en el mercado es hacer un crowdfunding en el que yo, si pagas X, te voy a dar la zapatilla reducida, el coste reducido al coste final que tendrías, te tienes que esperar un poquito más, pero es una preventa que a mí como empresa me sirve para ver si hay o no interés en este producto. En este caso, la plataforma tampoco suele estudiar el proyecto, la publicación es gratuita y normalmente la plataforma va a éxito, es decir, se llevan un porcentaje, normalmente, de nuevo, el 4 o 5% y luego suelen utilizar también un porcentaje para la tarjeta. Suele establecerse un mínimo que hay que cubrir, es decir, imaginémonos que yo digo, bueno, pues busco 20.000 euros, entonces, bueno, si no se cubre ese mínimo no me dan el dinero. Lo mismo pasa con todas las demás fórmulas. No se puede deducir fiscalmente, esto no es una donación, por lo tanto no tiene deducción en ese sentido y normalmente, igual realmente que en el de donaciones, aquí suelen financiar lo que se llaman las tres Fs, friends, family and fools, amigos, familiares y cuatro locos. ¿Qué quiere decir esto? Que la plataforma, y como digo, tampoco ocurre en el de donaciones, la plataforma no suele hacer mucho movimiento para que tú consigas financiación, la plataforma es simplemente un marketplace donde se exponen diferentes proyectos y eres tú quien ha de mover ese proyecto en redes sociales, quien ha de mover ese proyecto de forma comunicativa, tú te lo tienes que trabajar y la plataforma simplemente te sirve como escaparate. Entonces, en estos casos, la plataforma que se elige es importante en el sentido de que tienes que asegurarte que es una plataforma que sea visualmente atractiva, que el proceso de pago sea claro, pero más allá de eso, luego da un poco igual, ¿no? O sea, tiene que generar confianza, pero vas a ser tú el que realmente lo vas a mover. Un ejemplo de uno de los proyectos con más éxito que hubo en cuanto a recaudación fue HeroQuest, que recaudó más de 680.000 euros de los 58.000 que pedían. Los juegos, por ejemplo, de mesa, juegos online, todo esto funciona muy bien. Bueno, aquí, por ejemplo, sí que hubo un problema y es que, bueno, precisamente a veces se mueren de éxito estos casos, recaudaron mucho dinero, pero tuvieron problemas con las licencias y hasta donde yo sé, a día de hoy todavía no han conseguido recobrar, o sea, entregar el juego a los mecenas, ¿no? Entonces, bueno, a veces pueden surgir problemas, entonces hay que también a veces tener cuidado. Este es de los proyectos más exitosos en cuanto a volumen financiado en España, pero, en cambio, pues, bueno, luego no han sido exitosos a la hora de entregarlo, ¿no? Y ha sido un tema bastante polémico. Entonces, bueno, uno tiene que saber que lo que está ofreciendo a sus mecenas es algo que puede realmente entregar. Luego está el crowdfunding basado en acciones, que, bueno, equity crowdfunding, ¿no? Que lo dice la misma palabra también, y es que yo entrego unas acciones por mi empresa. ¿Esto qué es? Pues, obviamente, es para startups, por lo general, empresas de reciente creación o relativa a reciente creación que están dispuestas a dar un porcentaje de su empresa, es decir, que van a perder propiedad. Si antes tenían el 100% o el 50% cada fundador, pues, tienen que decidir por cuánto dinero van a dar su empresa, ¿no? Oye, pues, a lo mejor yo doy el 10% de mi empresa por 100.000 euros. Bueno, pues, eso quiere decir que valoro mi empresa en un millón de euros. Luego la gente te lo tiene que aceptar o no, ¿no? Que sería ese otro tema completamente diferente y quedaría para un webinar o varios más. Pero, bueno, en cualquier caso, suele ser para startups, ¿no? ¿Startup qué quiere decir? Pues, son empresas que suelen tener un riesgo alto, pero que también pueden dar un beneficio muy alto. Es decir, el crowdfunding basado en acciones no se suele utilizar, por ejemplo, para fundar un restaurante. No es para ese tipo de proyectos que son modelos de negocio ya de sobra conocidos, que podrán funcionar o no, pero que como modelo de negocio funciona. Sino que están más pensados para empresas que están empezando con nuevos modelos de negocio disruptivos y que, pues, buscan una financiación, ¿no? Para crecer y desarrollarse. En general, como digo, es para startups de reciente creación, pero no suele funcionar para empresas que acaban de salir. Es decir, los inversores te requieren un cierto track record, un cierto historial. No digo que tengan que ser tres años con unos números espectaculares, pero al menos tener un mínimo producto viable y tener los primeros clientes ya que hayan probado tu producto. Te piden, por supuesto, un plan de negocio bien estructurado, con previsiones de crecimiento y, por lo general, no se tiene tanto acceso a inversores profesionales. Es decir, aunque hay fondos que participan en este tipo de plataformas, no es tanto para un fondo de inversión, sino que es más bien para, pues, estilo business angels, family office, ese tipo de perfil. Aún así, son perfiles muy potentes y, de repente, estás introduciendo en tu empresa, imagínate, a 20 accionistas nuevos que te están aportando ideas, que te están aportando contactos. La verdad que es muy poderoso. Nosotros en Growly no ofrecemos este servicio, ahora os contaré lo que hacemos nosotros, pero sí que es verdad que, por ejemplo, lo hemos utilizado de forma propia para levantar fondos. Y es muy, muy interesante porque, como digo, de repente, pues, entran en tu accionariado, en nuestro caso, pues, entran 23 personas diferentes. Son personas con ya un cierto potencial porque esto no es como el crowdfunding tradicional donde se pueden, muchas veces se pueden dar importes de 10 euros, 50 euros. Pues, no, aquí el ticket mínimo suele rondar los 1.000, 1.500 euros, por lo tanto, ya suelen tener que ser inversores, pues, de un cierto tamaño y con una cierta capacidad económica, ¿no? Bueno, en este caso, las plataformas sí que hacen un estudio y una selección previa del proyecto. Al hacer esto no te garantiza tampoco levantar los fondos, pero sí que es verdad que, de cara al inversor, pues, ellos hacen un análisis y no publican cualquier solicitud. Suele ser también importante o interesante tener un porcentaje cubierto antes de sacar ese proyecto, ¿no? Porque es verdad que cuando sacas un nuevo proyecto y está financiado al 0%, es más difícil, ¿no?, que la gente se sume. En cambio, si ya tienes un 10 o un 20% financiado, pues, inevitablemente generas más interés. Entonces, es muy positivo tener, como digo, un porcentaje cubierto. Importante ver el pacto de socios con la plataforma. Aquí cada plataforma difiere y funcionan de forma diferente. Los hay que te hacen pagar por el asesoramiento legal, los hay que ya te lo dan, los hay que te obligan a coger su pacto de socios, los hay que se adaptan al tuyo. Bueno, esto es muy importante verlo, sobre todo que, además, case un poco con vuestra forma de ver el negocio y la de vuestros accionistas que ya podáis tener en cartera. Y luego, ellos también es importante que suelen hacer un seguimiento a posteriori del proyecto. Es decir, no se suelen olvidar de ti, sino que al menos una vez al año, pues, un poco te preguntan cómo vas para informar a los inversores que han financiado el proyecto. Un ejemplo de una empresa que ha hecho esto fue Yogaya, que es una empresa finlandesa que, bueno, hace cursos de yoga online y consiguieron levantar 100.000 euros, si no me equivoco, a través de una plataforma de crowdfunding. Y esto les ayudó luego, en una segunda fase, a ir a una financiación ya más grande de medio millón de euros con ya Venture Capital y otro tipo de inversores. Entonces, bueno, lo interesante un poco del crowd, que ocurre con este crowdfunding basado en acciones, pero también con, por ejemplo, el crowdfunding de recompensas en caso de que seas una startup, pues, claro, al final te está ayudando a probar que tu modelo tiene interés entre muchas personas, ¿no? O sea, que hay 20 personas o 100 o 200 o 500 que han apoyado tu proyecto y que creen en él. Y además te da tiempo, antes de ir a un Venture Capital, pues, para un poco crear un track record mayor y crecer como empresa. Entonces, bueno, yo creo que es una fórmula muy interesante. Y luego, por último, está el crowdlending, que es lo que hacemos desde Growling. Hay algunos que lo llaman crowdfunding de préstamos, pero al final, bueno, lo puedes llamar como quieras, pero sí que es cierto que en este caso es una financiación que se tiene que devolver. Entonces, esto es importante. La palabra lending aquí, pues, tiene importancia. Es una financiación que se hace entre pequeños inversores, pero no es que tú tengas que dar luego una recompensa o que estés dando participaciones en tu empresa, sino que te están dando un préstamo puro y duro como el que te podría dar un banco u otro financiador, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto para qué se dirige? Pues, por lo general, a pymes y autónomos que tengan una cierta experiencia. No es algo que se ofrezca tanto a startups porque sí que necesitas un histórico de, al menos, por lo general, tres años donde se pueda ver tu evolución como empresa. Pero, bueno, hay fórmulas como los otros tipos de crowdfunding que os he hablado antes que suelen ser más adecuadas para un emprendedor. O un emprendedor también podría acudir al crowdlending para particulares, que sería, bueno, pues, pedir un préstamo como persona física, pues, para abrir su negocio, ¿no? Bueno, este, como digo, es una fórmula alternativa a la banca. Aquí sí que las plataformas hacemos un estudio muy exhaustivo y seleccionamos la empresa o al particular y, además, solemos tener un porcentaje de rechazo muy alto, ¿no? Y aquí también suele haber un pool de inversores. Un poco igual, en el equity crowdfunding también ocurre, pero mientras que en el equity crowdfunding sí sueles necesitar un primer empujón de alguien a quien hayas previamente convencido, en el caso del crowdlending la empresa se puede olvidar. Es decir, la plataforma tiene su pool de inversores que invierten automáticamente, algunos automáticamente y otros de forma manual, pero que participan de forma muy activa en todas o muchas de las operaciones que se publican. Las operaciones suelen tener amortizaciones mensuales de capital e intereses, es decir, si firmas en el mes, digamos, cero, al mes siguiente se empieza a pagar una parte del capital y una parte de los intereses en la mayor parte de los casos. Y el plazo, pues, puede oscilar desde un mes, que normalmente no suele ocurrir, ¿no? Porque suelen ser financiaciones de media de 12 meses, pero llegan hasta 5 años, ¿no? Un poco depende del tipo de plataforma y del tipo de financiación que se esté buscando. Así que, bueno, eso ha sido todo. Esperamos que os haya gustado. Os invito también a mandar sugerencias o comentarios al email que encontráis en la pantalla. Y, bueno, seguiremos colgando vídeos formativos en la web y en el canal de YouTube de Barrabés Atitude Academy. Así que vamos organizando live events que iremos publicando en la web. Muchísimas gracias a todos y un saludo.